¿Qué pasa? Vargas. Vargas, ya lo vi, venga, por favor. Qué pena, profe, es que estoy estudiando sobre el bosón de Higgs, entonces para que no me interrumpas, por favor. Vargas, que venga, le estoy diciendo. Oye, profe, yo no había visto un cero tan redondito en mi vida. Tomé algún curso de numerología o algo. ¿Qué pasó, Vargas? Esto no parece hecho por usted. No, de hecho sí es mío, lo hice con Mariana y con los demás. Vargas, ¿por qué no hizo el taller? No, profe, de hecho sí lo hice, lo que pasa es que no lo entendí. No, Vargas, no lo hizo. Ellos lo hicieron y lo anotaron a usted. Ellos son muy malos para física, usted no. No, profe, de verdad, yo lo hice con ellos. Bueno, Vargas, me lo trae mañana firmado por sus dos papás. A ver, profe, no. No, por lo menos lo puede firmar mi hermanastra o la empleada, incluso mi vecina patria. Lo que pasa es que mis papás están de viaje, ¿no? Entonces, ¿se me entiende? Claro, no, por sus dos papás. Vargas, ¿cómo no estás? Bien. Bien bonito nos quedó al cero. ¿Qué? Pero tú no quieres menos para física. Eso es bueno, pero para educación física, no para esta física. Bien bonito.